Bienvenido, ser nerviosa, tranquila Qué bueno, ¿qué me vas a cantar el día de hoy? Una canción de Lucío Croque que se llama El Cerechizando Bueno, perfecto, me voy a decir que todos tengo este micrófono y haz lo que tú te vas a hacer ¡Bravo! ¡Bravo! Llega sin duda, llanando en mi corazón, pues tú me iluminas, mi cuerpo es un templo, que no solo tú habitarás, cuando llenas mi vida, tu poder es mi cuerpo que me da, mi alma también, que no solo tú habitarás, cuando llanando en mi corazón, pues tú me iluminas, mi cuerpo es mi cuerpo que me da, mi alma también, que no solo tú habitarás, cuando llanando en mi corazón, pues tú habitarás, cuando llanando en mi corazón, pues tú habitarás, en mi corazón, pues tú habitarás, cuando llanando en mi corazón, pues tú habitarás, cuando llanando en mi corazón, pues tú habitarás, ¡Un fuerte aplauso! ¡Fuertos aplausos! ¡Un fuerte aplauso! ¡Ven hacia mi vida! ¡Ven hacia el lugar! ¡Déjame con tu fuente! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo te sientes esta noche? ¡Ay, sí que la contamos! ¡Un fuerte aplauso! 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 ¡Otra! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Cuánto quieres que le dé la emoción de que te viste toda la canción! ¡Eche los puentes a prueba de la canción! ¡Perfecto! ¡Sígueme! ¡Un fuerte aplauso! 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 Gracias por ver el video.